Bienvenido al Registro de Pacientes de COVID-19. Te felicitamos por estar aquí para compartir tu experiencia. El proceso de registro es fácil y completarlo toma unos 15 minutos. Sigue estos pasos para crear tu perfil. Si es la primera vez que nos accedes, selecciona el botón de Registro. Luego escoge tu nombre de usuario único y contraseña. Importante, asegúrate que tu nombre de usuario no esté en uso ya. Gracias por ver el video. Es requerido tu consentimiento para formar parte del registro. El investigador principal de este estudio es el Dr. Jorge Acevedo Canabal. ¿Acepta que estás aquí voluntariamente? Y firma de manera electrónica y comienza a contestar las preguntas. Una vez termines el cuestionario, puedes navegar la página web de la red de pacientes y conocer estadísticas, adelantos e información importante sobre el COVID-19 y otras enfermedades en Puerto Rico. Regístrate. Tu participación es importante para ayudar en el desarrollo de nuevos tratamientos y acabar con la pandemia. Comparte tu experiencia. Ayúdanos a ayudar.